Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 No se deciden, mi amor, ¿no? Dos muertos son dos varones. Dos varones. Familiares. ¿En cuál de los edificios? En el de aquel. En el de aquel, donde están los niños, por el de abajo. Ah, donde están las matitas, sí. Estaban ahí mismo, también. Los niños estaban ahí, eso fue lo que dije, cosas también. Gracias. Gracias. No, 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 es que pegó, es que había gente grabando de todo. ¿Te imaginas tirando un bala? Yo creo que soy de emoción, porque está como muy... Gracias, Marek. Esto es nueve. Ahí está, el tres, el cinco. No, 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 no. Gracias. 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 La comida del hombre de su casa no son... Claro, pero que él, o sea, yo como compañero, yo lo defiendo de todo correctamente, porque usted no puede agarrar de una mujer en su casa, a complacer a otra que usted está conociendo nueva. Usted tiene que dar en el trabajo de una mujer. Que él, como ya está asegurado una vez, él está teniendo que lo voy a... ...y me va a atacar, me va a atacar a ti. Gracias. 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 ¿Para qué? Mira, el tiro de arriba también. Y mira allá arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuídese. Cuídese. Cuidado si me van a marear a mí. No. 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 Gracias. 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 en un vídeo a lo de televisión ahorita claro está bien sino ahora los detalles y mandan un vídeo eso no lo dije yo y ahí hacemos todo ahora si está aquí un tal mercedes no no mándanos el vídeo papá el favor ok no es un muerto y dos heridos entre ellos en policía ok 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 y el nombre de los diputados y las dos mujeres una de las madres y las dos mujeres Papá, Dios nos recibe así, mándanos el video Dime, dime Yasmíri, que bien sexy que está hoy Si tú la ves Si tú la ves Manda, manda ese video No, no, hay dos, hay dos, hay dos Ok, mándalo uno solo Ok, no, yo paro No, no, hay dos, hay dos, hay dos Ok, 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 no, hay dos, hay dos Ok, no, hay dos, hay dos Ok, no, 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 hay dos Buena aventura Parece ahí, parece ahí Parece ahí que Parece ahí que Parece ahí que Gracias. 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 Nos cuentan que el tiroteo se extendió durante más de una hora, mientras que los agentes policiales reciben la atención. Según los residentes aquí en este residencial Buena Aventuranza Sur, pues el temor se apoderó del lugar tras escupir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.